Estoy desesperado ¿Por qué no apareces? La aerolínea te ha llamado Más de cuatro veces Tengo dos boletos Que nos llevarán lejos de aquí Lejos donde tú y yo Podamos ser felices Cuarenta minutos faltan Para la salida Y cada segundo destroza mi pobre vida Tal vez te arrepentiste Tal vez te decidiste A quedarte con él A entregarte a él Nada más no te quejes Cuando él busque tus besos No estaré para ti Ni para darte consejos Esta vez lo prometo No volverás a saber de mí Me alejaré Me marcharé Y jamás volveré Estoy desesperado ¿Por qué no apareces? La aerolínea te ha llamado Más de cuatro veces Tengo dos boletos Que nos llevarán lejos de aquí Lejos donde tú y yo Podamos ser felices Cuarenta minutos faltan Cuarenta minutos faltan Para la salida Y cada segundo destroza Mi pobre vida Tal vez te arrepentiste Tal vez te decidiste A quedarte con él A quedarte con él A entregarte a él Nada más no te quejes Cuando él busque tus besos No estaré para ti Ni para darte consejos Esta vez lo prometo No volverás a saber de mí Me alejaré Me marcharé Y jamás volveré ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!